¿Qué pasa cuando no somos amigos, no somos novios y no somos amantes? ¿Qué somos? ¡Casi algo! ¡Mujeres! Aquí vamos a debatir este tema con una experta que nos visita desde Estados Unidos, pero es colombiana, una terapeuta espectacular, experta en vínculos. Y vamos a hablar hoy de los casi algo. Un aplauso para la doctora Ruiz de Mentezana. ¡Gracias! ¡Qué recibimiento tan hermoso! ¡Gracias por visitarnos a República Dominicana y venir a edificarnos en los temas del corazón y de los casi algo que tanto dolor de cabeza nos dan. Y me acompañan dos colegas que quiero muchísimas. Gabriela de la O, comunicadora y creadora de contenido. ¡Hello, hello! ¡Soltera y sin compromiso! ¡Gaby, Gaby, Gaby! Grace Reyes, una morena espectacular, periodista, voz comercial, locutora y una gran persona. ¡Un aplauso! ¡Soltera y sin compromiso! ¡Oh, Dios mío! La única aquí comprometida soy yo. No sé la doctora. También. ¡Ah, ok! ¡Miti, miti! ¡Miti, miti! ¿Por qué será que esos casi algo, que yo no sé cómo le dice la generación de los millennials de hoy? Así me invito, casi algo. Casi algo. ¿Por qué en los casi algo siempre hay uno que tiende a enganchar más que el otro? ¡Qué problema! Como experta, ¿cómo tú definirías los casi algo? Los casi algo que se convierten en casi todo, si los dejamos, son personas que realmente no saben lo que quieren en la mayoría de las situaciones. Y se encuentran con personas que emocionalmente se encuentran vulnerables también. Porque yo creo siempre, chicas, que hay alguien que sí quiere que ese casi algo se convierta en algo. Y otro que desde el principio, que generalmente es el hombre, no está en eso. ¿Cómo ha sido tu experiencia en tu soltería, mi querida Gaby? Mira, los casi algo yo digo que son demasiado dolorosos y duelen a veces, hasta más que una relación formal de compromiso. La gente dice y se queja mucho de que, ¡conchale! Porque él como que me ilusionó, él me embulló. Pero usualmente, en mi experiencia y la experiencia de mis amigas, los hombres o las personas que no quieren nada, lo dicen desde el principio y son sumamente responsables afectivamente. Dicen, yo no quiero nada. Tú estás de acuerdo con esto, pero tú estás tan embullada con esa persona. Tu mente, tú juras que tú vas a cambiar a esa persona, que tú lo vas a enamorar o la vas a enamorar. Que tú entras, sabiendo que esa persona desde el inicio te está diciendo que no va nada. Grace, ¿cómo te ha ido a ti en esta soltería adulta? ¿Cómo que tú dices soltera? Estoy soltera, en búsqueda, poca manoseada y en plan de conquistar. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, Dios mío! Y es bella. ¡Ay, muchísimas gracias! ¿Cómo te ha ido a ti? ¿Tú has tenido un casi algo? Pero yo tenía como cuatro años con un casi algo. ¿Qué tuve? ¡Ay, Dios! Por poco yo pierdo hasta la vida. O sea, eso fue increíble. Y ahora lo veo y digo, ¡ay, Dios mío, muchachos! Me presino. Gracias que salí de eso. Yo creo que nosotros somos como masoquistas y a veces queremos y añoramos lo que no tenemos. Porque eso es casi algo. Nunca son nuestras parejas. Y yo decía tras cámara que muchas veces cuando uno tiene una pareja, uno casi comete un desliz por lo casi algo. Porque son hombres que son muy atentos, que son habladores. ¡Habladores! ¡Habladores! Por habladores que dan mucha labia, que te llaman, que te dicen en la mañana, ¡Reina, desayunaste! Entonces, esos hombres, como decía la doctora, juegan con la psiquis, con la psicología de nosotras, las mujeres. Lo que pasa es que generalmente tienen ya la experiencia. Es por eso que te dicen, ¡vamos a fluir! ¡Oh! ¡Ay, Dios mío, esa palabra! ¡Fluir! O si no, que no estoy preparado. Mira, te lo voy a decir ahora. No estoy preparado para una relación. No me gusta una mujer. No, pero ese vamos a fluir es famoso. O sea, en ese vamos a fluir, tú te inventas una película y es un terreno muy gris. Pero yo te voy a decir lo que significa el vamos a fluir. A ver. El vamos a fluir significa, yo no estoy lista, vamos a pasarla bien. No me molestes por ahora con ninguna etiqueta, porque eso no es lo que yo quiero. Es muy difícil. A mí me pasó igual que a ti. Yo tuve un casi algo que yo quería que fuera un casi todo, pero realmente, como tú dijiste, mis casos fueron bien claros. Pero aún así, Gaby, me pasó. ¿Te enamoraste? Sí. No, y me hice la película. O sea, me ilusioné de lo que pudo haber sido y nunca fue. Pero incluso pasé mucho tiempo resentida con esa persona, porque sentí como que no me validó, que no me valoró, porque tuve que tirar la toalla, pero yo hasta llevé a esa persona a terapia, porque yo quería que ese casi algo... Viendo casi algo, ¿ustedes cogieron terapia, Indy? No, pero también ese casi algo no se respeta, porque una persona que te dice vamos a fluir no va a ir a terapia contigo. No, 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 sí van. Sí van. Sí, pero como para... Sí van a terapia, pero nunca con la intención de formalizar absolutamente nada. Muchas veces los casi algo disfrutan demasiado la compañía que ofrecemos, en cuestión de lo habladoras, lo conversadoras... Lo divina que somos. Y lo disponibles sobre todo eso. Y eso es lo que a mí me preocupa, porque mujeres adultas, solteras, inteligentes, inclusive económicamente independientes, como nos ha pasado a nosotras, y lo más probable a ti, porque caemos en esas relaciones, y no es que caemos, porque si... Son ricas a veces. Pero cuatro años, mujer, ¿en serio? Cuatro años, demasiado. Mucho. No, creo que no fue un casi algo, creo que ya se convirtió porque ya nosotros fuimos novios, pero fue un casi algo para mí, porque siempre, o sea, nunca me respetó, y yo después me di cuenta, digo, wow, yo duré tanto tiempo... Esperándote. Esperándote. Pero yo creo que eso pasa para que nosotras maduremos. Bueno, no sé, dicen los cristianos, amigos míos y católicos, que los casi algo, y yo creo que la doctora lo dice también, que los casi algo vienen a enseñarnos tanto. Yo leí eso en tu Instagram. No, es que vienen a enseñarte un montón de cosas. O sea, fuiste tú que me lo dijiste. Vienen a enseñarnos algo, sí. Pero mira, la gente se enojó conmigo porque puse eso, y mucha gente decía, no, tienes toda la razón. Pero sucede que sí vienen a enseñarte que tienes una cantidad de heridas que no has sanado. En realidad esto es casi algo, vienen a mostrarte que, bueno, que tú estás buscando atención, validación, que estás buscando aprobación, y que te tienen, como digo yo, te tienen completamente embobada, con la posibilidad de que algo exista, porque es que aparte se vuelve medio adictivo también. Yo creo que es. Ese high. Pero yo fui casi algo de una persona. Ah, sí. Es el interés intermitente. Espera, te la tracala de la moneda. Espera, porque yo he sido casi algo. Quizás la mujer nos convertimos en un casi algo y le decimos, mira, de mí no te enamores. Porque yo le he dicho a muchos hombres, de mí no te enamores, que yo no estoy en eso ahora. Vamos a salir, pero no te enamores de mí. Pero yo creo que cuando tú le dices eso a una persona, tú pones a esa persona en eso. Y tú le estableces un límite. Enamorado. ¿Qué es lo que le da la gana a esa persona de enamorarse de ti? Enamorado, perdido de mí. Yo le dije, pero yo te dije a ti que no te enamorarás de mí. Pero eso tiene una razón muy lógica. ¿Por qué, doctora? Mira, es lo que nosotros llamamos el interés intermitente, que es lo que hace que te enganches. Es como si fueran unos chats de dopamina, literal. Wow, sí. Entonces tú vas hacia la luna cuando ves que esa persona te está prestando atención, te está escribiendo, te llama, te invita a salir, y después desapareces. Dejas a esa persona sin la droga, y vuelves y apareces. Entonces creas esa condición en donde esa persona se va a enganchar contigo increíblemente. A mí me encanta. Y con esos highs tan altos que te llevan y paga, de forma nunca volverá a aparecer. El otro día hablábamos en el programa de radio, Gaby, precisamente tú comentabas que a veces parecería que las mujeres tienen una tendencia, las mujeres buenas, a entrotarse o enamorarse de chicos malos, y le llamamos chicos malos, y no son más... Al indiferente, al desobligado, al que no le interesa, al que no te contesta, al que no tiene atenciones contigo. Entonces, Grace, ¿será que de verdad somos hijas del maltrato? ¿O es que realmente esa conducta viene con la intención de manipular? ¿O somos nosotras las que estamos mal? ¿O el que cae ahí? Yo creo que cuando caemos ahí, pero no nos podemos ni siquiera culpar por eso, porque es que el tema de la dopamina es bien fuerte. O sea, es real, que es adictivo. Es real, es adictivo. Es adictivo. ¿Y qué pasa cuando la gente entonces se casa? Que la dopamina pasa, ¿verdad? Porque ese aficion a madurar seis meses, si dura un año van bien, ¿eh? Y luego viene una rutina obligatoria, unos hijos, unos años que siguen pasando. ¿Y entonces ahí qué pasa? ¿Por qué hay una dopamina? Que tan aburrida se vuelva la relación, que necesiten esos hijas nuevamente, y por eso es que se acercan nuevamente los casi algo, como yo te decía. Uy, porque ahorita fuera del aire hablábamos de que tenemos algunas personas conocidas que hemos visto en esa situación, de que estando casadas y aparentemente estables, caen con un casi algo, porque que las mujeres... Los choferes... Venga, señora, desmóntese. Ya arrancó Grace con la novela. Desmóntese. Arrancó Grace. Entonces la señora, ay, ese hombre tan apuesto, tan musculoso. Bueno, yo tomé... Pero televisa, presenta, Grace. Exacto. No, realmente, es como una amiga de mi amiga, por ejemplo, que le pasó, que ella estaba casada, bien casada, pero tenía mucho tiempo, ya estaba como en una rutina, una rutina que... No es aburrida la palabra cotidianidad. En una etapa, vamos a decir, de comfort zone, de zona de confort, que es muy normal que las parejas de mucho tiempo tengan esos momentos. Y ahí apareció un ex de ella. Y empezaron a textearse. Dos meses texteándose, sin ninguna intimidad. En ese momento ella entendía que no estaba haciendo nada malo, hasta que su esposo le encontró una conversación. Y ella misma y cayó. Oh my God, yo estaba al punto de cometer un error, porque el próximo paso era ir a la intimidad, así fuera virtual. Y de hecho, ya hay expertos que dicen, y yo me siento así, que ya para mí esas conversaciones son infidelidad. Para mí también. Aunque no se confía. Se llama la microinfidelidad y hay personas que alegan que no lo son, sin embargo, que todo depende de cuáles son los acuerdos de la pareja. Hay personas que dicen, no, a mí no me importa, le dio like o le comentó a Fulanita o le dijo esto, lo otro, a mí no me interesa. Pero para otras personas es considerada infidelidad y es igual de válido. Ok, o sea que eso es importante, que se hablen esas cosas en la pareja. Esos son, cuando ya tú te casas o estás formal con alguien, esa conversación es incómoda hay que tenerla, porque un casi algo te puede llevar a que tu matrimonio se destruya por algo que tú, que no era. Mira, yo recuerdo un amigo que es recientemente casado y teníamos esta misma conversación de que era infidelidad para él, que era infidelidad para su esposa. Y él decía, mira, mi esposa puede tener un desliz una noche, acostarse con ese hombre y más nunca volver a hablar con él. Y yo estoy casi segura que yo la perdono. Ahora bien, un hombre con el que ella no se haya visto nunca, sin embargo, mantiene una conversación diaria de qué comiste, qué hiciste, cómo te sientes, mándame una foto, esto. Él me dijo a mí que eso él no lo perdonaría, porque ya hay un nivel de conexión, de intimidad, de complicidad que para él sería muy difícil perdonarlo. Doctora Ruiz, puntamente sana. Doctora, háblame, descríbenos lo que es el apego ansioso, que todo como que lo identificamos. Qué raro, ¿verdad? Qué extraño. Qué extraño. Mira, cuando hablamos del apego ansioso, estamos hablando de esa manera de vincularnos, que es a través del control, la necesidad y el miedo. Es como tú vincularte con alguien y tú tener como esa necesidad de saber qué está haciendo, con quién está hablando. Si llegas a algún lugar y hay otras mujeres que están como medio conversando, tú ya te sientes tensa. Es esta necesidad de mirar qué está pasando en el WhatsApp, porque está en línea. Escribirle un mensaje para ver. Subir una historia para ver si está ahí, chequear el Instagram y mirar los likes, los comentarios. ¿A quién recientemente siguió? ¿Empezó a seguir? Nuevas seguidores. Absolutamente. Pasa mucho y ustedes lo saben que pasa mucho. ¿A qué hora llegaste? ¿Por qué te demoraste? ¿En dónde está tu ubicación? Y esa cantidad de comportamientos denotan lo que nosotros llamamos el vínculo ansioso. Ahora, nosotros nos vinculamos ansiosamente generalmente cuando estamos con alguien que es medio evitativo. Ah, volvemos a los casi algo. Volvemos a los casi algo. Porque cuando tú tienes un matrimonio estable, por ejemplo, yo ahora mismo tengo 20 años en un matrimonio estable y ahora mismo yo no sé lo que es el apego ansioso, pero mi pareja me da mucha calma. ¿Por qué? Eso es importante. Porque él no es de salir sin mí, él es muy de su casa, no tiene esas características de Don Juan, muy dominicanas y latinas. Es más como esa mentalidad americana se crió fuera y es una persona como que respeta mucho el hogar y a mí. Sin embargo, todas hemos tenido relaciones con hombres que sí son lo que hablábamos, que carentes de compromiso, personas que uno sabe que no están 100% en uno. Entonces ahí es que uno se prueba realmente. Si hay un apego ansioso. Pero, perdón, doctora, hay un alto porcentaje de hombres que te lo dicen, que no quieren compromiso y de hombres que te empujan para que tú saques ese lado oscuro que tú tienes porque... Te vuelven loca literalmente. Sí, te dicen, yo la voy a probar a ella. Salen contigo, no te llaman al otro día, Mi amor, pero ¿por qué eres tan celosa? Porque eso es un juego, eso se termina convirtiendo en un juego a la hora de salir con personas. Yo solamente te quiero a ti. Exactamente. No, y te tildan. Tú eres tóxica. Pero si salimos, por lo menos al otro día el hombre, que cosa que pasa siempre, no te escribe, para ver el comportamiento de la mujer. ¿Tú crees que lo haces realmente para ver nuestra respuesta o porque realmente hay hombres que quizás los hombres, yo he visto, que tienden a tener mayor autoestima que nosotras? Yo he visto mayoría de hombres más seguros en ese sentido. Ingrid, yo tengo otra teoría con eso. A ver, tú eres la que más sabe, dinos. Fíjate que en los casos que yo he visto, el tema de que cuando nos estamos vinculando ansiosamente, queremos hacer todo el esfuerzo para que la relación funcione con ese casi algo. El problema es que ese casi algo está en una posición muy cómoda. Los hombres no se enamoran por las cosas que nosotros hacemos por ellos. O sea, que no queremos ser su mamá ni su psicóloga ni nada por el estilo, deja que ese hombre fluya. ¿Y cómo se enamora? Es el esfuerzo. No, ellos se enamoran por el esfuerzo que nosotros hacemos que ellos saben. Elena, los vuelve locos que le hablan un día, le hablan otro día, como que no la sienten ahí. Ahí es que se despierta ese instinto como de caerle atrás. Entonces, si es como decías tú, es un juego, una dinámica para enamorar. Lo que yo no sé si yo lo hacen a conciencia ahora. Eso me preocupa porque, y si entonces estamos en el algo, en la relación, una relación ya formal, pareja. Va a suceder exactamente lo mismo. Siempre va a haber uno que ponga más esfuerzo que el otro. Pero esa dinámica, ¿tú la ves como positiva cuando ya tú te empañas? No, no, no lo es. Porque fíjate que quien tiene el apego ansioso va a estar en esta necesidad de, ¿será que ya no me quiere? Estuvo medio extraño. ¿Pero tú no crees, doctora, que siempre hay uno que quiere más que el otro y que es mejor que sea el hombre? Sororidad, doctora, sororidad. Mi abuela me decía siempre, cásate con un hombre que te quiera más a ti. Yo también lo escuché. Yo también lo escuché. Yo escuché eso muchísimo. Mi abuela me lo dijo a mí también. Ay, pero es que eso no es divertido. A ver. Yo no sé, ustedes, pero ustedes se sienten, a ver, una pregunta aquí, súper. Porque a mí me lo decían, pero como que yo no le encuentro lo divertido, lo sexy, hasta con una persona que te quiera más que tú a esa persona. No sé si les pasa igual. Pero fíjate que eso también habla de nuestras heridas. De cómo yo me siento, o sea, al relacionarme. Lo estás viendo como un proyecto. Y cuando vemos a un hombre como un proyecto, como que tengo que hacer que me quiera, que me elija a mí. Como un reto. Como un reto. Pero tú sabes, ok, ¿y qué pasa cuando tú te aseguras de ese hombre? Y si caen en una monotonía, como le pasó a Piqué y Shakira. Cuando tú estás completamente segura de ese hombre, ahí es donde caen en la monotonía. Sin embargo, es normal en los matrimonios, que son muy largos, tener episodios o periodos donde medio es aburrido. Pero ahí está el problema y es nosotros poder innovar, poder hacer algo diferente y más creativo en lugar de abrir la puerta para los que hacía algo. Pero tú sabes que lo que pasa también, Ingrid, es que nosotros sabemos cuando una gente es aburrida y cuando no congenia con nosotros. Y a veces, por cosas de la vida, quizás por la misma sociedad, nosotros elegimos a una persona sabiendo que es aburrida. Por ejemplo, yo no puedo estar con un hombre aburrido porque no puedo. Yo tengo que estar con un hombre que tenga apertura. Liderazgo. Juntos, vamos aquí, que un día me lleve para una playa, otro día para un campo. Pero un hombre aburrido. ¿Tú sabes que hay un problema? Los hombres más divertidos son los más infieles generalmente. Ay, Dios. Lo siento, pero en mi... Ay, yo no. Esa es mi percepción como humana de lo que he visto a mi alrededor. Que los hombres más divertidos, los casi algo que nos hacen gozar, el golpe tuyo en la cama, No es. Sí, porque son buenos. Es el hombre más divertido, el líder, el alma de la fiesta, el que te baila esa salsa como nadie. Pero este es el que te va a pegar. Los cuernos ahora quiero saber tu experiencia en consulta, doctora. Fíjate que lo que acabas de decir tiene mucho sentido. Lamentablemente es así. Las mujeres de emociones intensas son más propensas a encontrarse los famosos evitativos casi algo. Y a muchas veces también le da miedo cuando... Pero es la búsqueda esa de la dopamina que hablábamos en un principio. Y de esa emoción de que, ay, no, mira, yo quiero salir con esta persona, pero está difícil. Como lo comentabas tú hace un momento, de esa emoción. De esa diversión. De esa diversión, de que lo conquisté, de que se quedó conmigo. Claro, de que fue un proyecto y lo logré, misión cumplida y ahora. Pero como te gusta una persona, también como que tú tienes cierto temor porque te gustó mucho. Y también me ha pasado que cuando encuentro... Y digo, ay, hace mucho no sentía esto. Y muchas veces nos asustamos y solemos soltar. Porque a mí me ha pasado que me gusta tanto que suelto. Porque digo, espérate. ¿Qué? A mí no me vas a amarrar. Espérate, dame un momento. Tú empiezas a alejarte. No, por ejemplo, yo me autocontrolo y digo, no, Grace, espérate. Va muy rápido. Te gustó demasiado. No está disponible mañana, aunque esté disponible. Porque es que a los casi algo no le gusta eso. No le gusta. Entonces le empiezas a tratar como con cierta indiferencia. Como para que se aleje un poquito. Entonces yo he aprendido mucho de los hombres. Porque los hombres tienen memoria de pez. Los hombres no bloquean a nadie. Somos nosotras que bloqueamos porque tenemos quizá un poco más de dignidad. Emocionalidad. Los hombres no bloquean a nadie. Los hombres te dejan ahí. Te dicen, hola perdida, ¿cómo estás? ¿Qué haces? El famoso dicho de que los hombres siempre vuelven. O sea, tú puedes, un casi algo, porque me pasó. Tuve un casi algo. Y como que ya, yo cerré esa puerta y más nunca. Y cada cierto tiempo, yo no sé si que él tiene una alarma en su celular, un reminder de dar un like, aparecer, reaccionar a una historia. Pero es eso, como que ellos nunca terminan. Pero no abren la puerta completamente, pero no la cierran. Y los casi algo también les gusta marcar. Muerden. Muy fuerte. Marcan territorio. Marcan territorio. He tenido varios casi algo que me han mordido, doctora. ¿Por qué te muerden? No sé. Marcando territorio. En ese brazo. O porque son muy putos. Uno de dos. Ahora, yo pregunto, doctora. ¿Tú has visto casos de casi algo? Que donde el casi algo, o sea, el hombre haya terminado realmente enamorándose y convirtiéndose en su para siempre. Porque particularmente yo no lo he visto. Yo casi siempre he visto al hombre enamorado que va dando los pasos claros de que quiere algo serio y luego ese se convierte en el marido de. Los he visto que quedan completamente enredados en la relación, pero no precisamente enamorados. Ouch. Es tanto el trabajo de la mujer intentando casar a ese hombre que terminan enredados, pero no enamorados. Todo fue un esfuerzo. Y, de hecho, quedan tan enredados en la relación que toda la dinámica de la relación es la misma. Yo pongo más esfuerzo, yo hago más, yo hago esto. Es como un baile. Como un ciclo. ¿Por qué a los casi algo le encanta un vuelve y vuelve? Vuelve y vuelve. Vuelve y vuelve. Esa carnadita de vez en cuando y no dejan a uno en paz y uno se queda ahí entre Luque y Juan Mejía. Pues ellos regresan porque saben exactamente cuál es la vulnerabilidad, dónde está la debilidad y saben exactamente que estamos disponibles. Ay, pero hay muchos que se guayan. Ay, me quedan de rato, ¿me quedan? Eso no es la norma, Grace. Ay, pues mira. Eso no es la norma, pero eso da un gusto. Esa es la excepción. Cuando tú lo logras guayar, eso da un gusto. A mí, es más, cuando sospechan de que tú estás saliendo con alguien o estás demasiado ocupada. Se lo huele. Ahí aparecen. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Bueno, vienen a probar nuevamente su ego. Oh. Es un tema de ego. A veces es un tema de ego. Pues imagínate, cuando nosotros estamos dando completamente la atención y la atención es plena, me escribes, inmediatamente te respondo, me invitas a salir, ay, sí, claro. Y siempre hay una respuesta positiva. ¿Tú qué crees? Que el ego de ellos hacia dónde va. Claro. Y hasta se puede tornar en una competencia con esa otra persona que tú estás saliendo. A ver a quién le hace más caso, a quién le baraja y a con quién sale. A ver, ¿cuándo es amor versus apego ansioso? Porque ahí conectamos otra vez con el apego ansioso. No, fíjate que el vínculo seguro, como a mí me gusta escribirlo, es esa certeza que tú tienes que esa persona, a la hora que tú la llames, va a estar disponible para ti y no te genera ansiedad de ninguna manera. O sea, el verdadero amor, el amor sano, el que vale la pena conquistar para siempre, no te va a generar esas inquietudes. No te genera inquietudes, no te genera inseguridad, no te genera esas preguntas. Es un sentimiento de tranquilidad, paz. Pero yo no soy vengativa, doctora, pero yo he citado varios casi algo, le he dejado guayados a una cena. Sí, porque... Sí. Y da un gusto, no es lo ideal. Yo no soy vengativa, pero me ha gustado reunirme con ese casi algo y aceptarle una cena y decirle, mira, pasa buenas noches. Entonces, tengo trabajo mañana. Y tú, ay, le devolviste con la misma moneda. Ahora, da mucha rabia, ok, está la pareja en un casi algo, son solteros adultos como ustedes y están en medio de un casi algo. Que ustedes están saliendo, se gustan, se acuestan, pero saben que no, que no hay compromiso, porque uno de los dos lo puso claro, ¿verdad? Pero sin embargo, cuánto duele, como quiera, aunque tú sepas que es un casi algo, cuando te busca a las 12 de la noche, cuando la llamada llega en la noche, después que él está en la discoteca con los amigos para caerte en tu apartamento si tú vives sola. ¿Qué es lo que está buscando ese? ¿Y nosotros no hacemos la loca? No, señores, no caigan en eso. O sea, yo creo que hasta para tener un casi algo hay que tener respeto y responsabilidad afectiva. Pero eso soy yo. O sea, hasta para tener algo casual, tú tienes que establecer acuerdos. O sea, tú no le recibes una llamada a las 12 y que vuelva allá. No, es que no, tú me llamas a mí a las 12 de la noche, ¿en qué total yo le voy a decir si me invitó? Yo estoy con el que me llamó a las 6 de la tarde y me invitó a hacer. Muy bien, muy bien. Así a la franca. Muy bien. Hasta para algo casual, hasta para algo casual, usted tiene que respetarme a mí y yo te voy a respetar a ti. Y son descarados. Y yo creo que ahí es que la gente se pierde. No, es que ese es el problema. Porque, doctora, lo casual, y yo creo que, aquí voy, hemos satanizado demasiado lo casual. Sí. ¿En qué sentido? En que pensamos que, bueno, como eso es algo casual, yo puedo tratar a fulano o fulano. Sí, relajado, lo hemos relajado. Y para mí, tú estableces acuerdos hasta dentro de algo casual, de qué me funciona a mí y qué te funciona a ti. Pero es que es la verdad. Yo creo que se deberían establecer esos acuerdos desde el principio. A ver, vamos a jugar, entonces jugamos los dos. Exactamente. ¿Exacto? Claro. Jugamos los dos. Exactamente. Tú sales con quien quieras, yo salgo con quien quiera. No, se pone celoso. Ah, sí. ¿Dónde eso pasa? Porque cambia la regla, ¿cierto? Pero si fuéramos un poco más responsables, sería, ok, ni tú te vas a enamorar, ni yo me enamoro. Aquí lo que hay es... Ah, yo le dije así aún y se enamoro más, porque yo no sé qué es lo que pasa. Bueno, pero eso ya es problema de esa persona. Pero tú estableces desde el principio y dices, mira, conmigo no vas a tener absolutamente nada más, porque yo no quiero una relación, yo no quiero un compromiso contigo ni con nadie en este momento. O sea, que estamos completamente claros, ni celos, ni reclamos, ni absolutamente nada. Pero ese tema de vamos a fluir o esperemos a ver qué pasa. O sea, chicas, pero realmente ustedes conocen en su entorno alguna mujer que le funcione bien el casial. O sea, lo aclaran, ¿verdad? No, el sufrimiento puro. Eso no es una relación formal. Y en verdad va a pasar así. Yo conozco, yo conozco mujeres que lo han hecho. Ahora, como yo te dije, poniendo las cosas claras, cero de vamos a fluir. No, no, no. Esto no lleva a un final de una relación formal. Esto es lo que yo quiero. ¿Tú quieres esto? Sí,apo, vamos arriba. Tú no lo quieres,apo. Mira, realmente no va a funcionar. Pero es que mientras uno está en una relación así, uno está perdiendo tiempo de encontrar la persona que sí es. Pero es que, oye, ¿cuál es? El tiempo, es el tiempo. Es en serio. El tiempo se pierde y se pasan los años, los meses. Sí, pero para mí es el tiempo. Es para quien es importante el tiempo. Porque si es una mujer que no quiere casarse ahora, tú tienes todo el derecho de salir a conocer personas para relacionarte. Pero hay casi algo que se están enamorando mucho. Porque los casi algo suelen también a veces enamorarse y la torta se vira. Porque ciertamente dicen, mira, no vamos a tener nada. Pero entonces me ha pasado que ese casi algo que me dijo a mí que no, que íbamos a fluir, termina enamorado él de mí. Pero sin quererse comprometer. O sea, enamorado. No, no. Me ha pasado muchas cosas. Ah, pero tú tienes muchas excepciones. Tienes muchas excepciones. Tienes muchas excepciones. Tienes muchas excepciones. Tienes casi algo que se convirtió en que querías ser un todo. Bueno, al punto de pedirme un matrimonio y que sea yo la que digo, no, no quiero. Pero no le cuente a las mujeres esa historia. Entonces tú eras el casi algo. Yo ni sé. Yo ni sé. Tú eras el casi algo. Era yo casi algo. Oh, eras yo. Tú no ves que Grace tiene mucha, ¿cómo que se dice? Oh, eras yo. Tiene su parte masculina. Sí, muy activa. Claro, cariño. Eras tú el casi algo. Claro, por eso se enganchan ellos. Pero el que no estaba enganchado, Leniso, era él. Pero los papeles imposibles. Se pueden invertir. ¿Sabes por qué yo lo enganché? Porque yo jugué a su juego. Exacto. Tú seguiste el mismo patrón. Tú no me hablas en un día. Yo tampoco te hablo. Cuando tú me hablas, te voy a responder con el mismo amor. ¿Por qué ella no tiene apego ansioso? Porque si soy yo, yo me vuelvo una M. Yo también. O sea, porque también lo viví en mi soltería. Un apego ansioso que me costó casi cuatro años. Y lo primero, yo me lo perdono. Pero lo segundo, fue perdiendo el tiempo. No, Yri, porque tú puedes llamar, mi amor. Porque tú tienes derecho de tener ganas. Salimos esta noche y tuvimos inclusive una intimidad increíble. Y dos días desaparecidos. Particularmente, yo no puedo con eso. A mí no me gusta eso. Me da grave. A mí no me gusta y yo me expreso. Pero mira la dinámica. Aparece, te hace sentir como si estuvieras en la luna. Y luego desaparece. Y es como que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pero si todo estaba bien. Porque como dice, yo tengo dignidad. Tú no vas a jugar conmigo. Sí, Grace, pero tú no tienes problema emocional y tú y yo tenés demasiado. Es como lo que estoy casada. Exactamente, Grace. O sea, tú estás hablando de una persona que no tiene una herida de abandono, de rechazo. Yo, por ejemplo, estoy clarísima que yo tengo una herida de abandono y de rechazo muy activa. Por lo cual, desde que yo identifico ese tipo de patrones, yo me alejo. Porque yo sé que la que va a salir perdiendo soy yo. De una semana, aquí te doy un plazo. Por ejemplo, tuvimos intimidad anoche, ¿verdad? Te desapareciste dos días. Yo te doy esa semana, para que tú me expliques. Pero cuando yo veo una semana, ese casi algo que no es mi esposo ni es mi novio. Claro, claro. Que no tengo esa restrictividad. Yo tengo que alejarme. Es que aprendiste a salir huyendo de ese tipo de situaciones para no lastimarte. Ella lo hace como ellos. Es para no lastimarte. Ojo, porque también sucede que cuando hemos pasado mucho por ese tipo de relación o ese tipo de situación, cuando llega el indicado, también salimos corriendo. Ay, Grace. Porque no es normal, no es normal, no es extraño. Señora, ¿ustedes no les pasó? Que cuando estábamos carajitas, en nuestra primera, o sea, en mi caso mío, soy mayor que usted de mí, en la juventud más joven, cuando éramos adolescentes prácticamente, que habían aquellos muchachos, en la juventud de los 20, habían esos muchachos que nosotros pensábamos en aquel momento que eran bolsas, ¿verdad? Porque eran como buenotes. Y uno no le hacía caso. Pero hoy, tú lo ves, y tú ves, los grandes maridos, se volvió el gran profesional. Un hombre fiel. Mira el flaco, cómo se volvió tú, ¿viste? Flaco, muchacho. Y el de niño. ¿Y tú? Sí, sí, sí. Señores, porque a veces, eso es casi algo, esos chicos malos o que no quieren compromiso, yo le digo chicos malos, en verdad no es que son malos, es que no quieren compromiso y juegan. No, es que son malos como pareja. Y son malos como pareja. Exactamente. Sí, podrán ser muy buenas personas, sí, eso no lo dudamos, pero como pareja son un desastre. Pero ¿cuántas amigas no tenemos que empezaron con un casi algo? Yo me acuerdo, una de mis mejores amigas, hace años que yo le dije, que me llama, ¡ay, salí con tu amigo fulano! Y yo, ¡ay, qué carajo! Yo mira, lo adoro, porque hay amigos que son maravillosos. Claro, como amigos. Pero como pareja, ¡no, no, huye! Y me dijo así mismo, por favor, que yo no soy una niña, yo creo que voy a salir porque él baila bueno. Mi amor, quedó enganchada. Quedó enganchada y pasó el Niágara. Pero hay muchas mentiras también que se dicen cuando estamos saliendo con el casi algo y es, no, yo creo que, ¡ay, no! Yo creo que se está como enamorando un poquito más. No, es que yo creo que ahora sí va a cambiar. Mira, yo creo que el trato que le estoy dando es diferente. Yo creo que conmigo sí va a ser. Sí, claro. Uno se hace la película. Es una cantidad mentira. Uno idealiza lo que pudo ser y que no va a ser. Y es lo peligroso, porque en esa dinámica del casi algo, tú estás buscando ser algo para esa persona, alguien importante. Entonces vas a dar todo, te la vas a dar todo. Doctora Ruiz, ¿tú te acuerdas que ella estuvo conmigo en el programa de radio, nos llamó una amiga al borde que te consultó al aire y a mí me partió el alma. Era una mujer casada que, no, perdón, tenía, vivía con una pareja, una relación adulta de varios años y ella decía que ella lo trataba increíble y que él no la trataba bien y que ella ya no sabía qué hacer para ganárselo desde el cafecito con un corazón. ¿Tú te acuerdas? O sea, ella estaba decidida a lograr que ese hombre la quisiera bonito para siempre. Y él, sin embargo, cuando ya lo quería dejar, que se daba cuenta, él le decía, no, yo no te puedo dejar porque tú te mueres sin mí. Oh, wow. O sea, y ahí la doctora le dijo en ese momento, es que, o sea, tú no tienes que darte tanto tampoco. Y no, y no te vas a morir por amor tampoco. Y también, sí, le dije, te prometo que no te vas a morir. No, de amor no se muere nada. O sea, ella enganchó con un tipo que no quiere compromiso, pero tampoco la quiere dejar. Porque es cómodo. Claro. Es que es muy cómodo. Díganme, yo voy a hacer esta pregunta y van a ser bien oneses. A ver. ¿Qué puede ser más cómodo que tener esa persona incondicional que sabes que te ama profundamente y tú no le tienes que ni hacer nada ni dar nada? Feliz. Excelente. Es lo mejor, feliz. Wow. Sin ningún tipo de responsabilidad ni compromiso para nada. Pero sabes que si tú estás enferma, aparece inmediatamente. Te va a cuidar si te enfermas. Te cuida. Si estás triste, aparece con lo que sea. Es una persona que siempre está disponible. Tú no vas, o sea, vamos a ser claras. Es súper cómodo tener ese tipo de personas. Y definitivamente hay un momento que, por lo menos en mi caso, cuando me pasó fue al principio, donde hay un aparente interés de ambas partes. Parece mutuo. Parece mutuo. Así comienza. Sí. Entonces comienza con cierta reciprocidad. En donde hay el coqueteo, las palabras bonitas, todo parece como que, uy, no, esto está muy emocionante. Esto va bien y por buen camino. Esa es la primera. Claro. Entonces tenemos el, después del interés, viene ya lo que es el apego emocional. Te empiezas a vincular con esa persona. Uno de los dos, ¿verdad? Uno de los dos, sí. Comienzas a vincularte porque empiezas a ver como que, ay, ya hace parte de mi día a día. Los casi ya uno tiene que conocer la familia de uno. No, no les interesa. Y tampoco, es más, ni les interesa saber qué pasa en tu día a día. Compruébalo. No te preguntan qué ha pasado durante el día. Ni cómo te fue. Ni qué ha pasado contigo. Mira que la manera de vincularse es como muy superficial. No es como que, ¿qué pasó con tu mamá? O, ¿qué pasó con tu hermana? Cuéntame. O te llamo más tarde para que me cuentes cómo estuvo tu día. Son modernos míos. Son bien modernos. Es que tú eres la casi algo, mi hija. Es que tú eres la casi algo. Ay, eso te cuenta. Amiga, date cuenta. Amiga, date cuenta. Tú eres la excepción. Yo he sido como de todo entonces. Yo he sido casi algo y también yo he tenido casi algo. Porque yo he estado en diferentes posiciones. Es posible. Tú le preguntas a ellos. ¿Tú alguna vez le preguntaste cómo estás? No me gusta hablar. Ella es. Es que ella es. Ella es. Ella es. No, yo le pregunto cosas coherentes. Si le pregunto, por ejemplo, si le pregunto a un hombre que sí desayunó, es porque tengo un plan para ellos. O sea, yo pienso que hay una pregunta idiota y una coherente. Si a ti te preguntan, ¿almorzaste? ¿Para qué es? Para invitarle. Ah, entonces no me digas, ¿almorzaste? Yo te digo, no. Ah, buen provecho. No, que no he almorzado. O sea, uno se ríe para no llorar, pero los campeanos no han puesto alguna vez. Pero fíjate. De muy ranga. Pero tú le preguntas cómo estuvo tu día, mi amor, cuéntame de tu trabajo, con quién te peleas, te cuento. Hay cosas que son como más íntimas. Exacto. ¿Tú preguntas eso o no? En ocasiones, porque yo soy como que no lo entrego todo, porque a veces hay casi alguien de personas, señores, que ellos quieren absorber tu energía también para dejarte seca. Y cuando yo siento eso, cuando yo siento eso, que tú me estás tirando todo lo que te pasó en tu vida, yo digo, pues espérate, hay una situación psicológica, y usted me corrige, porque yo entiendo que todo como es por parte de espacio. Conóceme, por eso que ya me han enganchado a los hombres, porque es así que engancha. Ahora, hay una etapa que esa yo creo que la hemos vivido, la idealización. Todo es perfecto. Cuando ya tú pasas a hacerte la película de que esto es ese hombre. Pero mira, ¿sabes cómo comienza? No, es como, ay, tan caballeroso. Es que este tipo, yo nunca, nunca, nunca había salido con un tipo así. Ajá. Ni tan inteligente o tan cariñoso, tan simpático. Como habla de cosas como tan interesantes. Y sabe mucho, interesante. Y sabe mucho. O sea, nada más empezamos a ver lo bueno. Todo es bueno, maravilloso. Y cuando hablas de él, lo pones en un por aquí, nivel. Pero que usualmente, doctora, en ese caso lo que yo he visto, que pasa mucho, es que tú lo comienzas a idealizar y lo ves a él como él, no cosas que él hace contigo. Porque, por ejemplo, yo me doy cuenta, o sea, yo he aprendido, gracias a Dios, y he sanado bastante. Y ahora me fijo en cosas como, mi Erguina, qué lindo me llamó. Mi Erguina, qué lindo se preocupó por esto. Mi Erguina, qué lindo me trajo esto. Y lo veo en función de cómo él se relaciona conmigo. No él como una persona random que va caminando por la calle. Ay, qué inteligente es. Eso sería, por ejemplo, la etapa de la transparencia. La transparencia cuando empezamos a ver todo claro. Cuando empiezas a ver como, ya te empiezas como a decepcionar un poco. Tú dices, ok, esto no va a funcionar. Hay una sensación en un solo día. Claro. Pero eso sería lo ideal. Pero lo que pasa es, por ejemplo, doctora. Pero qué bueno, porque así vas a sufrir menos. Lo que pasa, doctora, es que si yo tengo una conversación con un hombre y hay un tema que a mí no me gustó, que pasan las fronteras de mil límites, inmediatamente yo me quedo escuchando porque es bueno salir. Es bueno tener esa etapa. ¿Cómo se llama esa etapa? La etapa de Eros. ¿Es que le dicen? Sí, el enamoramiento. Cuando el hombre en una cena te dice algo que tú dices, ¿y qué dijo este hombre? Y le dice, dice, no, este no es el mío. Inmediatamente tú dices, que yo no soy así, yo soy una romántica enamorada del amor. Yo también, yo todo lo veo en rosado. Oye, yo lo veo todo en rosado. Pero mira, yo sí te entiendo. Porque cuando empiezan a mostrar mucho la bobada, ahí es donde te empiezas a cubrir. Ok. O si no, mira, yo he viajado desde 20 países y comienza. Ah, no, pero que es otra cosa. Es otra cosa. Es una persona afro. No hay cosa que a mí me baje más la nota de un casi algo y un casi todo que el show off. Eso es rico. Esto, hombre, fronteadores, echándote vaina, eso a mí no me habla tan activo. A llenarte los ojos, ¿no? Porque eso son otra cosa. Y lo que son egocéntricos. Una pregunta. Ahora, los casi algo que son duros en la manipulación y en la falta de compromiso, ¿tienen un toque de narcisista? Ay, yo creo que todos tenemos un toque de narcisista. Pero tanto como se está hablando en las redes de que ahora todos somos narcisistas. No, pero ahora es exagerado porque todo el mundo es narcisista. Machísimo. Pero en los casi algo sí hay cierto grado, por allá un poquito como de superioridad. Pero muchas veces sí. Pero porque están empoderados. Sí, superioridad. Porque están empoderados. Por la estructura de poder que hay en el casi algo. Es porque tú le das la opción. Claro. Como tú te sientes, Gre, con tus chicos. Pero yo tengo una amiga de... Ay, Dios, soy mi chico, Dios mío. Con tus casi algo. Gaby, pero yo tengo una amiga de mi amiga que le dijo un casi algo, pero el casi algo ya llevaba como dos años y le dijo un casi algo porque dijo, no, lo que pasa es que él tiene miedo de dar el paso, pero en verdad es una persona que nosotros podemos funcionar. Y le pidió prácticamente matrimonio ella a él. Y él le contestó tipo película de que te quiero y te adoro, tú eres lo máximo, pero en realidad es que yo no siento que es el momento, yo no estoy pensando en eso. O sea, la rebotó. ¿Y tú crees que es posible que esa amiga de mi amiga durara dos años más? Ay, no. Pero es que yo no logro entender. Cuando se enganchan de esa manera. Mira, yo no logro entender por qué una mujer tendría que pedir matrimonio. Eso no me cabe a mí en la cabeza. O sea, ¿cómo tú piensas que eso va a funcionar? Y eso se está viendo mucho en redes, señores, eso de la pedida de matrimonio a las mujeres. Mi amor, eso es mendigar, eso es mendigar a mí. Para mí eso es de matrimonio a las mujeres. Yo puedo ser muy open mind en muchas cosas, pero como que esa no, todavía no la... Con el macho latino yo siento que eso no funciona, doctora. ¿Qué tú opinas como experta? Mira, yo creo que todo depende como de la relación. Dios mío, si tú te sientes completamente en un vínculo seguro con esa persona, de pronto sería aceptable que tú pidas matrimonio. Pero si tú sabes que ahí no hay nada y que tú estás tratando de casar a esta persona pidiéndole matrimonio o embarazándote, pues a ver. Pero yo pienso también que una falta de amor propio, cuando a mí me dijo un amigo, de mi amigo, como dice Ingrid, me dijo, Grace, tienes que aprender a ser feliz sola. Tienes que aprender a ser plena sola. Porque si tú no eres plena sola, no vas a poder darle una... porque nadie te hace feliz. Eres tú. Cuando un hombre te dice, yo soy feliz a tu lado, yo corro. Si no estoy contigo, yo... Es un red flag para mí. Exactamente, digo, ay, hay un problema. O cuando te utilizan como si fueras el regulador de emociones. Ah, sí. O cuando te dicen a los dos meses que te aman. Ay. A los dos meses que te aman. No, es demasiado. Pero, ¿sabes qué? Lo que pasa es que la manera en que nos vinculamos es como esperando que esa persona llene vacíos que nosotros deberíamos ser capaces de llenar. Solas, solas, el ser independiente, el mirar otras opciones, el no desesperarte cuando estás en una relación, ocuparte, cumplir tus metas, cumplir tus sueños, manejar la ansiedad de no estar siempre encima, preguntando y preguntando, tratando de ser de esa persona. Yo tengo una amiga que esa niña se va a quedar sola. ¿Por qué? Ay, esa niña, esa niña es... Un apego ansioso. Ay, Dios mío, qué mujer que llama. Cuando me llama, yo digo, ay, more, me está llamando. Como las amigas. Ay, qué mujer que llama. Entonces, ella quiere, te llama de repente. Yo le digo, primero, ponme un mensajito para ver si yo estoy ocupada y estoy en una matriz de ceremonia y no puedo contestarte o no quiero hablar en ese momento. Le digo, ponme un mensajito, pero me llama así. Entonces, me dijo un amigo que la conoció a ella. Me dijo, esa mujer se va a quedar sola porque es intensa, tiene el ego allá arriba y dice que ella es lo máximo. Entonces, hay hombres y mujeres que de verdad son... ¿Cuál será la palabra necio? No sé si sería que son de apego ansioso. Sí, así se muestra el apego ansioso. Es como esa necesidad de control. Como que, ay, yo creo que va a estar en tal lado. Voy a ir a ver si me ve. Me voy a aparecer de sorpresa. Me voy a aparecer de sorpresa. A mí me encanta que me dejen sorpresa. Luego, después, entonces, después de la transparencia, que cuando empezamos a ver la realidad de que esto no va para ningún lado, viene el todo fluye. Porque ya le haces el reclamo puntual y le dices, mira, yo estoy como medio... ¿En qué estamos? ¿En qué estamos? Yo quiero saber hacia dónde vamos. Claro, porque ya ha pasado mucho tiempo. Ay, qué pregunta. Pero fíjate, ya ha pasado el tema de la vinculación. Entonces, ya el casi algo está en una posición bastante cómoda para decir, ay, yo no lo voy a dejar ir, pero tampoco quiero nada con ella. Exacto. Entonces, no, ¿qué te parece si fluimos? ¿Es sano bloquearlo casi algo? ¿Es sano bloquearlo o no es sano dejarlo ahí? Sí, hazlo. Ok. Te voy a bloquear. ¿Ves qué tan difícil es? Porque es conveniente. Es que para el casi algo es conveniente tener esa atención. Y para quien está pasando por esto, es muy doloroso. Es muy doloroso porque ya en esa etapa empiezas a sufrir. Sí, porque hay una persona que sí enganchó y está sufriendo. Luego viene la despedida. ¿Cómo se despedida? ¿Cuál es la mejor manera de despedirnos de ese casi algo que ya por fin entendimos que no va a ser nunca nada más que casi algo? Y queremos dejar espacio para, porque sí queremos en algún momento aceptar. Lo tienes que aceptar. Mira, a mí la gente viene y me pregunta cómo hago para desapegarme sin dolor y yo me quedo. No hay respuesta. No, no. Yo te iba a preguntar eso. Ahora, sin dolor no creo que haya, porque cuando se quiere tú entregas una parte de ti. Sin embargo, sin sufrimiento sí es posible. En lugar de tú padecer ese vínculo que no se dio, idealizarlo y todo lo demás, no, vas a ponerlo en perspectiva y vas a decir, esta persona realmente muy buena gente, me encantó la intimidad, me encantó todo, pero no, 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 no me sirves, no me sirves, no das la talla. Y lo que pasa también es que cuando uno está, cuando ya uno pasa, hay un tiempo para uno tratar y conocer y tener ese casi algo que está bien, bueno y válido con gente adulta, soltera. Pero cuando hay un momento en que ya, si en verdad tú quieres eventualmente tener una pareja aún para siempre o intentarlo, yo pienso que si seguimos perdiendo ese tiempo enfocado en una relación que nos crea ese nivel de ansiedad por lo difícil que es, porque hay uno que quiere y el otro que no quiere, pienso que estamos perdiendo tiempo de poder estar disponible para que llegue la persona, que sí pueda ser tu persona. Lo que pasa es que mucha gente se queda dando vueltas en lo mismo porque sigue buscando a los mismos hombres que no están disponibles emocionalmente, entonces en ese trayecto de esperar y esperar se pasa el tiempo y cuando van a ver ya están demasiado involucrados, esa etapa de la que estábamos hablando de la vinculación, ahí en esa etapa te quedas mucho tiempo en lugar de salir con personas que emocionalmente sí están disponibles pero que no representan un reto para ti, que son más fáciles a la hora de acceder, que tú le dices vamos a salir y están disponibles, que tú quieres hablar de cómo te fue en el día y esa persona te va a poner, cuéntame cómo te fue. ¿Y cuáles serían para terminar algunos red flags que tengamos que estar pendientes? Porque cuando conocemos a una pareja, cuando empezamos, no sabemos que va a ser un casi algo que se va a quedar ahí al principio. No. Esa etapa de las años. Y todo el mundo está jugando el mismo juego. Todo el mundo está soltero, se está conociendo, ¿verdad? Exacto, ¿verdad? Que es parte de la dinámica. ¿Cuáles son esas señales que tenemos que estar pendientes para saber que esa persona no quiere nada serio? Porque a veces queremos que bajes con un cartel o que papá Dios te hable por la noche. ¿Estás casado ya? No, porque los casados son casi algo de la mayoría cuando están casados. Eso es verdad que yo te lo iba a decir. Mira, red flag. ¿Está casado en proceso de separarse? ¡Ay! ¿Todavía piensa en su ex de alguna manera o está vinculado con su ex? Supuestamente está muy dolido. Para mí esos son los red flags más grandes que tú pasas. Mira, yo tuve, cuando a mí me pasó hace muchos años, yo tuve un red flag de eso. Yo no lo vi, ni siquiera lo, ahora me acabo de dar cuenta, que era que estaba recién divorciado. Y aún empezando a salir conmigo, hablaba mucho de esa persona y quería que fuéramos a los sitios donde esa persona iba a estar. Y yo no entendía como que era parte de un proceso y como yo... Un duelo. Como parte de un duelo donde yo lo voy a acompañar y luego va a pasar. Pero realmente al final, ¿tú sabes qué? Nadie se casa con su terapeuta y ahí lo que tú estás haciendo es un poco de terapeuta. Es verdad. Es cierto, es cierto. Es verdad. Y es ahí donde te utilizan porque tú eres conveniente. Lo que yo decía a los agentes es que si eres conveniente no te vas a soltar. ¿Y por qué te vas a soltar? No te vas a soltar. No te vas a soltar el duelo de una pareja. Tú estás en buena compañía y eres chula. Tú sabes que eso que acaba de decir la doctora le agregaría lo mismo que acaba de decir Ingrid. Una persona que tenga menos de un año, que acaba de salir de una relación de por lo menos cinco o seis años, pero en un año no es una persona que está disponible emocionalmente. Eso es muy probable que sea un casi algo y si no te lo dice, eventualmente en ese proceso tú te vas a dar cuenta porque no es una persona que te llama, una persona que no continúa las citas. A mí me ha pasado y es un indicador bien fácil de identificar. Si una persona, yo salgo con esa persona y ahí mismo no me dice para verme la próxima vez, para mí es muy posible que sea un casi algo. Porque en ese primer date la persona quiere verte de una vez. Claro. ¿Cuándo vuelvo a verte? ¿Cuándo no llame? O sea, tú ves un interés en esa persona. Un casi algo va a jugar muy tibio, va a ser muy ambivalente. Muy tibio, demasiado tibio. Y con las señales va a cuidarse demasiado de demostrarte el amor. O sea, que va a tener como la masculinidad como medio herida. A veces sienten y no quieren demostrarlo también. Es cierto. A veces sienten. Me ha encantado compartir con ustedes esta mesa de mujeres al borde. Gabriela de la O. Eres maravillosa, Grace. Mi amor. El toque de color que le dio a nuestra mesa. Y chispa. De coco, de piña. De casi algo es ella. La casi algo, señora. Doctora, yo quiero que despidamos el programa con un mensaje a todas las mujeres que nos están viendo y hombres también para que se cuiden, para que cuide su corazoncito con o casi algo. Bueno, vamos a hacerlo mejor. A ver, mujeres. Esto es bien simple. Si esa persona que está saliendo contigo está así como medio tibia, como que no da el paso, como que te demuestra interés un día, al siguiente no, ahí no es. Ahí no es. Si esa persona se muestra como que no se quiere comprometer contigo, deja de perder el tiempo que ahí no es. No pierdas el enganche. No te enganches. Suelta de una, ¿verdad? Nada de fluir. Nada de fluir. Cero fluir. Cero fluir. Un aplauso para esta mujer al borde. Gracias. Doctora Luis, esperamos tenerte pronto en República Dominicana para otro Mujeres al Borde Podcast. Mi gente, un episodio terminado la próxima semana. Como cada sábado estrenamos nuestro podcast en Telesistema, sábado 10 y media. Y a partir de ahí, en nuestro podcast Mujeres al Borde Podcast, valga la redundancia, y en todas nuestras plataformas digitales. Así que hasta la próxima. Gracias, Chiqui. Gracias.